Amigos, qué gusto saludarles y lo mejor para este 2020. Vamos a ver las condiciones que tenemos en este primer viernes del año y es que, mire usted, predomina para la región el tiempo despejado con algunas nubes altas. Entremos a detalle para contarle que aquí en Querétaro, espero que el termómetro marque una máxima en los 22, que en los próximos días va a bajar poquito, la temperatura máxima se va a ir al rango de los 20. La mínima también va a bajar con el paso de un frente frío y la masa de aire asociada con él hará que el lunes estemos amaneciendo en los 0, pero la máxima está en los 24, llega humedad hacia el martes y se regulan las temperaturas entre los 7 a 17. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias. Gracias.